Días. Parece ya que son tardes, pero son días todavía. Buenos días a todos. Estoy contenta de ver nuestra tercera audiencia de esta mañana y es lo que está en la agencia, en nuestra agenda como la iniciativa de la comisión. Y está relacionada con la información en estos procesos y la protección judicial para el estado de refugiado y terminación de este estado y poder estar en el estado de Américas. Necesitamos tener tanta información como sea posible de las partes que están en esta mesa para poder construir nuestro informe en este tema. Como ustedes saben, este es un problema bastante serio en nuestra región y por supuesto en el mundo, ni que necesita abordarse, porque aquí estamos hablando de gente que se encuentran de manera vulnerable en muchos de sus países de origen y se les ve forzado a dejar esos países. Entonces, hemos decidido, tanto el relator especial como el secretario, de que tienen 40 minutos para que de esta manera puedan darnos tanta información como les sea posible en este sometimiento inicial. Les voy a mostrar aquí cuando sean 5, 3 y 1 minuto que les queden. Y posteriormente vamos a hacer comentarios o preguntas y ustedes van a también tener un periodo un poco más breve para poder hacer sus cierres o contestar las preguntas. Tenemos diferentes participantes de la sociedad civil, incluyendo al alto comisionado para refugiados por parte de las Naciones Unidas. y con eso les voy a preguntar quién va a ser el primero para hacer su presentación. Por favor, mencionen sus nombres y la institución de la que provienen. Muchas gracias. Jorge Ríos de Sin Fronteras. Buenos días, antes que nada, a nombre de mis compañeros, me gustaría dar las gracias a la comisión por darnos este espacio y por su interés en el tema de la protección de los solicitantes de asilo y de los apátridas desde un enfoque regional. La manera en la que nos organizamos para presentar la información es primero presentaremos el contexto de México, después de Estados Unidos, pasaremos al tema regional, el tema de Apatridia y le daremos la palabra a la ACNUR. En el año 2016, 14 mil personas fueron rechazadas en los aeropuertos del país, un aumento del 38 por ciento con respecto al año anterior. Entre esos miles, muchos venezolanos, colombianos, centroamericanos, están manifestando expresamente que no pueden regresar a su país. Y están siendo rechazados por el INM. Esto muestra que México carece de un mecanismo para detectar personas solicitantes de asilo en los puntos de internación como lo son los aeropuertos o las fronteras. Sin darles información y en total incomunicación, México está devolviendo diariamente a personas con necesidades de protección internacional. El gobierno se ha mostrado como un país de acceso a la protección, pero nueve mil solicitudes de asilo frente a 200 mil deportaciones en el 2016 dicen todo lo contrario, como también el tema del plazo legal para solicitar asilo, que actualmente está en 30 días hábiles. Por otro lado, se implementó recientemente un sistema de fichas que está ocasionando que las personas lleguen desde las dos de la mañana para alcanzar una de las 20 fichas diarias para presentar su solicitud. Y estamos hablando de la oficina central aquí en la Ciudad de México. La política vigente de detención sin excepción no identifica necesidades de protección en los grupos de mayor vulnerabilidad, como lo son los niños o los miembros de la comunidad LGTBI. Son los propios agentes del INM en detención que disuaden a las personas de solicitar asilo con la amenaza de que van a permanecer encerrados por tiempo indefinido. En el caso de las mujeres trans, actualmente reciben un trato que niega su propia condición, su propia identidad de género. Para Sin Fronteras, el reto desde hace 20 años sigue consistiendo en la práctica omisiva del Instituto Nacional de Migración en su obligación de identificar personas con necesidades de protección. Hoy en día, el número de solicitantes llegando al país está creciendo exponencialmente, no así los recursos humanos y financieros de la Comar. Necesitamos fortalecer a la Comar para que su esencia sea la de un organismo autónomo de derechos humanos que pueda llevar la batuta en el tema de asilo. Gracias. Lorena Cano Padilla, de la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA, de la Universidad Iberoamericana. La protección judicial efectiva debe también prestar atención a la importancia de contar con una situación regular en el país y el acceso a derechos como trabajo, educación y salud, entre otros. No obstante, las y los solicitantes se enfrentan dos situaciones. Primero, las personas que están siendo liberadas en el programa piloto de alternativas a la detención que debe formalizarse e institucionalizarse no tienen acceso a una tarjeta de residencia por razones humanitarias en los términos y con las salvaguardas que fija la ley de migración. En su lugar, se da un oficio con una duración de 45 días hábiles cuya utilidad es simbólica y sólo se entrega o renueva dicho documento hasta la decisión de recurso de revisión. Es decir, una vez que la persona acude ante una instancia judicial, carece de cualquier tipo de protección que le permita el acceso a derechos y a su sostenibilidad. El segundo, aún en los casos en donde las y los solicitantes pueden acceder a una estancia por razones humanitarias, el INM niega la expedición de una clave única de registro de población, documento que para México es indispensable para poder acceder a un trabajo estable, formal, así como para poder acceder a servicios de salud, educación, entre otros. De acuerdo con la ley de migración, las personas que solicitan asilo y la niñez y adolescencia no acompañada pueden obtener regularización migratoria por razones humanitarias. Sin embargo, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración, durante los años 2015, 16 y 17, solamente 3 mil 874 personas solicitantes y 26 niñas, niños y adolescentes han tenido acceso a este documento. Por otro lado, una gran preocupación para nosotros se relaciona con los actos discriminatorios que migración realiza en contra de solicitantes en situación irregular que fueron detectados en su tránsito por el país y son privados de la libertad en estaciones migratorias. Ya que cuando se les aplican medidas alternativas a la detención no se les entregan estas tarjetas de documento por razones humanitarias en igualdad respecto a las personas que no fueron detectadas por migración, sino un documento provisional en una hoja de papel, una cuartilla, con una duración de 45 días hábiles, mientras que las otras tarjetas se expiden por un año. Para Asylum Access y la clínica jurídica es de suma importancia que se garantice este derecho sobre todo a la niñez y la adolescencia no acompañadas que salen de centros de detención mediante estas alternativas a fin de que puedan acceder a sus demás derechos para la integración al país, así como el Estado mexicano debe evitar realizar actos discriminatorios en contra de personas solicitantes en situación irregular que fueron detenidos en un centro de detención. Sobre la deficiencia en las resoluciones de Comar, el informe preliminar que realizó el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, el Fray Matías de Córdoba y la clínica jurídica en el año 2016 se da cuenta de las deficiencias que presenta el análisis de la condición de refugiado. Por ejemplo, la falta de análisis en la definición de Cartagena y en el presente año se están identificando tendencias de predeterminación del análisis a realizar en razón de la nacionalidad de las personas o el motivo de su persecución. Esto es, en personas venezolanas sí se analiza bajo Cartagena, pero en centroamericanos únicamente bajo la Convención del 51 y en personas africanas el enfoque es político. Vamos a entregar una copia del informe. Gracias. Daniela Gutiérrez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. En el mes de mayo, la CMDPDH presentó ante el titular de la Secretaría de Gobernación un informe en donde se visibilizan diversas prácticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Del informe se analizan los múltiples obstáculos a que nos enfrentamos los representantes legales de personas migrantes con necesidad de protección internacional, entre ellos los obstáculos para reconocer la labor de defensa de los derechos humanos y la restricción a las estaciones migratorias, así como la naturaleza meramente administrativa de los procedimientos en los que no se respetan las garantías de debido proceso. Los hallazgos del informe se resumen a los siguientes puntos. La falta de mecanismos de identificación y atención a personas vulnerables. La rigurosidad en las formalidades a cumplir para acreditar a un representante legal en el procedimiento. La falta de metodología para la recopilación y análisis de la información objetiva de país de origen. Y la realización de entrevistas de elegibilidad inadecuadas para la comprensión efectiva del relato. Por otro lado, la negativa de protección internacional se sustenta en los siguientes argumentos. Primero, no se satisface el umbral de persecución al grado de requerir daños consumados a la integridad física del solicitante para reconocerla como refugiada. Segundo, cuestionando la credibilidad del solicitante con base en inconsistencias y contradicciones generadas por el propio ambiente hostil de la entrevista y las preguntas criminalizantes durante la misma y dudando a priori de la credibilidad del solicitante. Tercero, afirmando que el Estado expulsor tiene la capacidad de proteger efectivamente a la persona con base en la sola emisión de leyes o políticas públicas sin analizar la efectividad de las mismas. Y cuarto, estableciendo la posibilidad de que la persona pudiera reubicarse en su país de origen sin señalar con claridad el lugar de reubicación y por qué sería factible e idóneo para que sus derechos humanos no sean violados. Estas resoluciones se redactan sobre formatos preestablecidos donde la motivación es endeble y en muchos casos idéntica, sin individualizar caso por caso y sin aplicar perspectiva de género o de infancia. En uno de los casos representados por la Comisión Mexicana en el año de 2016, una solicitante tuvo su entrevista de elegibilidad al interior de la estación migratoria en la que se encontraba privada de su libertad, donde tuvo que relatar vía telefónica frente a cuatro oficiales hombres del Instituto Nacional de Migración cómo fue violada múltiples ocasiones. La Comar resolvió que su dicho no era creíble, argumentando inconsistencias en su entrevista, la cual fue carente de toda metodología por negligencia de la propia Comar. Por último, toda resolución negativa por parte de Comar es de difícil impugnación para solicitantes que no cuentan con representación legal, siendo esto imposible para quienes no hablan el idioma español, cuyas resoluciones no son traducidas ni mucho menos explicadas. Más difícil aún para aquellos solicitantes que se encuentran privados de su libertad en las llamadas estaciones migratorias, quienes tienen que permanecer en esas condiciones durante el tiempo que dura el proceso de impugnación, mismos que pocas veces resuelven el fondo del asunto, prolongando con ello la incertidumbre de los solicitantes, quienes terminan desistiéndose con tal de recuperar su libertad. Dicho informe lo entregamos a ustedes, comisionados, por si quieren ahondar en estas consideraciones. Gracias. Shaw Drake con los derechos humanos. Vamos entonces con los derechos humanos. Voy a hablar de las tres maneras en las cuales los Estados Unidos han bloqueado el acceso al asilo. En primero, los que están buscando, se van a considerar parte de un juez todos estos casos. En segundo lugar, tenemos este país y tercero, estamos buscando todos estos en la frontera. Los tres es que se está utilizando la organización junto con las organizaciones y la Comisión de Refugiadas Mujeres y muchas han identificado el último año que ha tenido algo sin documentar y algo extenso desde el último enero. Tenemos a este Consejo Ejecutivo que van a tener la imposibilidad de regresar violando a cierto territorio del cual provienen y obteniendo en nuestra audiencia. Tenemos una ley internacional para la persecución en México y que esta no puede regresarse simplemente a México. Todos los que están buscando este asilo, vamos a tener nuestra deportación y que pudieran tener un daño y que pueda estar en México para poder considerarse peticiones. La legislación y que hemos visto con el Secretario de Seguridad Nacional y que puedan declarar cualquier país que pueda ser seguro para los refugiados, permitiendo a los Estados Unidos denegar cualquier asilo a través de estas naciones. Han indicado que este cambio resultaría en que México se ha declarado un país tercero con seguridad. A pesar de las aprobaciones en los mecanismos de protección en México, no es aún un país seguro para los refugiados y no tiene la capacidad para dar protección a todos los que tienen necesidad. Si Estados Unidos cierra sus fronteras. Tercer punto. Hay numerosos dictámenes que documentan que aquellos buscando asilo están enfrentando situaciones por los agentes fronterizos sin tener un cambio oficial en la normatividad para aceptar aquellas solicitudes de los que buscan asilo. En julio, aquellos demandados que interpusieron la demanda señalaron que los agentes estadounidenses les habían dicho a los que buscaban asilo que fueron coercitivos señalando y les amedrentaron, amedrentaron a aquellos que buscaban asilo y seguían intentando buscar ese asilo. Y se les quitó de alguna forma de las zonas fronterizas, se les negó, se les denegó la protección del gobierno estadounidense y estas personas se enfrentan peligros en México. Las mujeres y niños se enfrentan mayor riesgo de violación sexual y violencia por género y hay un incremental y al retornarles son más vulnerables ante los traficantes o los polleros o traficantes de personas. Estos grupos vulnerables ya son y seguirán estas situaciones empoderando a la delincuencia organizada, llevando a aquellos que buscan asilo a las manos de los delincuentes. Bajo la normatividad estadounidense y mexicana, los agentes fronterizos se les solicita que a aquellos que conocen o que estén infringiendo algunos derechos se les ponga en una entrevista de proteccionistas si tienen la intención de retornar entonces que busquen asilo. Los tratados estadounidenses obligan a las naciones y el deber de las naciones a considerar aquellas solicitudes de refugio para estar en cumplimiento con la normatividad internacional. Los agentes siguen infringiendo bajo la observancia de la ley, faltando a aquellos que buscan refugio. Los agentes fronterizos muestran que han regresado a aquellos que buscan refugio. En muchas situaciones los custodios, los guardias, jueces, señorías están ante las cortes, estas gentes están ante la corte, llegan sin visa y se les pone en un tipo de situación para lograr que su remoción del sitio se expedita. También se registran, se tienen registros de aquellos que buscan asilo y a veces no se les da audiencia o frente a algún funcionario de gobierno. Hay una comisión no partidista que para las libertades religiosas se ha dado cuenta que estos informes de las acciones fronterizas, bueno, informan que en menos del 10% de los que buscan refugio tienen información. Es un elemento que se ve a través de esas entrevistas. En el 2016 hay un informe en donde se ve que tienen lagunas en donde no se especifica que los funcionarios fronterizos tengan capacitación o estén acreditados. Aquí, bueno, se ve que estos agentes han sido hostiles y se ha visto este tipo de actividad hostil en contra de los que buscan asilo. Hay agentes fronterizos que siguen infringiendo, violando la normatividad, haciendo que los que buscan asilo sean sometidos a unas entrevistas ilícitas llevándoles a aquellas personas a los países que de inicio temían por ser perseguidos. Le pido a la comisión que siga vigilando y también abogando por los derechos de estos refugiados. Estados Unidos debería, ya que no está proporcionando la protección, su trabajo como comisión es vital. Gracias. Soy el sindicato de libertades estadounidenses. Ya retomando desde donde Sean terminó, yo quiero hablar de la situación de los que buscan asilo en Estados Unidos. Si llegan a aquellos asilados, se les regresa, se les deniega cuando están en la zona fronteriza. Aquellos que sí llegan a Estados Unidos están generalmente siendo deportados sin el principio de audiencia. El 65% de los deportados en Estados Unidos se les ordena esto por parte de un agente fronterizo a discreción. Estas órdenes de deportación no tienen las formalidades que se deberían obtener a través de un juez en audiencia y rara vez se revisan los temas. Aquellos que tienen la oportunidad de audiencia, muy pocos tienen asesor jurídico en estos procesos complejos legales. En Estados Unidos siempre hay representación y Estados Unidos no provee asesor jurídico para aquellos que están enfrentando casos de deportación. Han pedido que los niños hasta de cinco años se representen a sí mismos buscando asilo. Aparte de estos costos o situaciones, hay obstáculos. Estas personas no tienen asesoría jurídica y entonces también son sujetos a estos procedimientos en audiencia. Solamente un porcentaje bajo de estas personas son representados ante audiencias. Esto es impredecible dado que las instituciones están lejos para que la infraestructura que deporta en Estados Unidos deporta a 34 mil o detiene a 34 mil personas diariamente en Estados Unidos. Y el departamento del departamento de interior, el homólogo, tiene 20 mil camas para aquellos que buscan refugio o asilo. Hablamos de familias y niños este año. La detención y el debido proceso es fundamental, pero hay acciones coercitivas. Debido a que el gobierno estadounidense ya no está permitiendo que se logre detener a las personas para disuadir las acciones, se han estado evitando que los asilados sigan con sus demandas. Miren, en Estados Unidos, aquellas personas que buscan asilo han sido perseguidos o encarcelados por entrar a Estados Unidos sin autorización. Estados Unidos ahorita no tiene ningún tipo de alineamiento para las fiscalías. Sobre el qué hacer cuando una persona manifiesta su derecho para lograr buscar algún tipo de protección como asilado. La fiscalía no disuade sus actividades a través de la fiscalía. Buscarían, deberían buscar ciertas situaciones, hay situaciones trágicas. Hay gente que tiene que compurgar una pena por 20 años porque entró ilegalmente. Dice que preferiría estar compurgando pena en Estados Unidos que cerca de su familia o en México. Es un estado sin estado de derecho. Y ayer me parece que Estados Unidos acaba de revocar aquellas normas que protegían a más de 8 mil niños que habían sido, bueno, criados en Estados Unidos sin estatus legal. Bueno, y hay una situación de una falta de estado y un vacío, una laguna terrible en nuestro país. Gracias por dar atención a estos temas. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Macías. Buenas tardes. En nuestra presentación queremos hacer una breve exposición de los principales nudos críticos de los procedimientos de la condición de refugiado en países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Y también resaltar buenas prácticas de la región en la materia, centrándonos en los siguientes temas. No devolución y acceso a territorio, acceso a procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, asistencia legal, intérpretes y traductores, así como recursos de impugnación. El principio de no devolución como piedra angular del derecho internacional de refugiados se encuentra regulado normativamente en todos los países de la región, con distinto nivel de graduación. Sin embargo, el establecimiento de normativa secundaria o prácticas migratorias restrictivas ponen entredicho su carácter de just cogens. Esto es esencialmente visible en zonas fronterizas, en donde la poca presencia de autoridades capacitadas en materia de protección internacional, la falta de protocolos operativos y mecanismos de identificación y remisión articulada de casos con necesidades de protección, y en general la aplicación prelatoria de normativa migratoria secundaria, establece que las prácticas que atentan contra este principio. Existe particular preocupación con el acceso a procedimientos de asilo en aeropuertos internacionales, donde la interpretación de normas migratorias ambiguas generan un marco amplio de discrecionalidad, sumado a las dificultades de acceso para defensores públicos, abogados y defensores de derechos humanos, que han provocado denegación de acceso a territorio y al procedimiento de asilo, como los reportados en Ecuador, Perú, México, entre otros países. En materia de mecanismos de impugnación, resaltamos la práctica de países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, en otorgar efectos suspensivos a los recursos de impugnación, pero es muy llamativo la poca eficacia generalizada de los recursos en revertir decisiones impugnadas. Al respecto, resaltamos la existencia del Tribunal Administrativo Migratorio como un tribunal de alzada único en la región, y que resuelve los expedientes en cumplimiento del procedimiento procesal de inmediación y colabora en acercar al poder decisorio a los solicitantes de asilo y sus realidades. La representación legal gratuita como un mecanismo de promoción de ejercicio de tutela judicial efectiva sigue siendo una labor asumida en gran medida por las organizaciones de la sociedad civil. Queremos resaltar el rol de los organismos de defensa pública, que a pesar de sus limitaciones siguen cumpliendo un rol fundamental en la defensa y protección de derechos, como el Ministerio Público de la Defensa en Argentina, la Defensoría de Oficio en Uruguay y la reciente aprobación de dichas funciones en Ecuador en el Reglamento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Los países de la región enfrentan retos de protección con población extracontinental, lo que ha obligado a establecer dentro de sus protocolos de determinación de la condición de refugiado la existencia de traductores e intérpretes, lo cual ha sido incorporado en legislaciones de Panamá, Uruguay, Perú y Argentina, Chile y Costa Rica. Sin embargo, vemos con preocupación que su existencia sigue siendo muy restrictiva y carecen de programas integrales y regularmente su ámbito de aplicación se circunscribe a las ciudades capitales de los países y el apoyo de actores externos que pondrían en entredicho su sustentabilidad. Finalmente, concluir que los países de la región siguen enfrentando retos significativos en materia de protección a personas en necesidad de protección internacional y sigue prevaleciendo la dicotomía entre el aumento de solicitantes de asilo y la progresiva disminución de tasas de reconocimiento por parte de los estados, así como el sistemático retraso de tiempos de respuesta que en muchos países pueden ser de más de un año, lo que acarrea violaciones a los derechos de tutela judicial efectiva y debido proceso, pero de manera indirecta también complejizan los procesos de integración local de la población en necesidad de protección internacional. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Francisco Quintana y en esta ocasión represento a la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia. En los últimos años han existido en algunos países de las Américas desarrollos relevantes en la adopción de políticas públicas tendientes a la identificación de la población apátrida. Se han ratificado algunas convenciones en los últimos años en dos países de la región y además se han hecho capacitaciones a funcionarios públicos. Pero a pesar de ello, en las Américas solamente cuatro países cuentan con un marco legal sólido para la determinación de la condición de apatridia. Es decir, de los 35 países de la región, solamente cuatro establecen este procedimiento. Me refiero a México, Costa Rica, Ecuador y Brasil. Y los tres últimos países han establecido este procedimiento solamente en el último año. Otros cuatro países han incorporado el concepto en su legislación sin establecer procesos para la determinación de la condición de apatridia. Me refiero a Honduras, quien lo hizo en el año 2004, Nicaragua en el año 2011 y Perú y Argentina también en este año solamente. Y por su parte, algunos países hicieron esfuerzos significativos por impulsar la discusión del tema de apatridia a nivel legislativo. Existen proyectos en discusión en este momento en países como Uruguay. El caso de Chile es un caso particular, toda vez que a pesar de no contar con un marco normativo para la determinación de apatridia, se han implementado prácticas en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo para disminuir el número de personas en riesgo de apatridia. Y finalmente, dentro de esta categorización, existen países que enfrentan grandes obstáculos para lograr la implementación de dichos procedimientos, entre ellos la falta de voluntad política, la discriminación, el desconocimiento de la materia o la xenofobia. Entre estos países encontraríamos a Canadá, Estados Unidos y, por supuesto, la República Dominicana. La Red de las Américas ha preparado un documento que será presentado a la Comisión Interamericana donde desarrollamos con gran amplitud todos estos temas. A continuación, me referiré solamente a algunos de los aspectos más importantes. Por ejemplo, México fue el primer país en la región en adoptar procedimientos para la determinación de la apatridia. En este año se cumple una década de ese procedimiento. Se establecen garantías como una entrevista con el solicitante, se establece que el proceso deberá ser resuelto en un plazo de 45 días, se da la posibilidad de que la persona obtenga la residencia, pero también existen ambigüedades que se dan entre las autoridades competentes y no hay una solución ni en el Poder Judicial ni en la legislación para salvar este problema. Aún cuando México ha liderado estos desarrollos en la región, la implementación efectiva de dicho procedimiento ha sido realmente mínima. En Costa Rica, el 7 de abril de 2016, a través de un decreto presidencial, se determinó el procedimiento para la condición de apatridia. Se incorporan garantías importantes como la gratuidad del procedimiento, plazos cortos como de que el proceso debe ser resuelto en un año y además se incorporan garantías de solicitud de información a otros estados y en colaboración con el ACNUR. Una vez que el Estatuto de Apatridia es declarado en Costa Rica, se garantiza una residencia permanente y esta condición se extiende a los familiares cercanos, como son hijos, hermanos, en virtud del principio de unidad familiar. Este decreto, si bien se adoptó en abril del año pasado, solamente entró en vigencia hasta el mes de octubre. Es decir, no tenemos ni siquiera un año de implementación en Costa Rica. En Ecuador, se estableció un procedimiento a través de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la determinación de la condición de apatridia este año en febrero. La sección quinta de la Ley de Movilidad Humana establece la definición, también establece un plazo bastante garantista de 90 días y además incluye mecanismos especiales para acelerar la naturalización. De esta manera, el marco legal ecuatoriano se posiciona como un muy buen instrumento de protección de los derechos de personas en situación de apatridia. Y el último desarrollo respecto de la adopción de procedimientos para la declaración de la condición de apatridia tuvo lugar en Brasil. Este desarrollo se dio el 25 de mayo del año 2017 y esta ley significa un importante avance toda vez que pasa del paradigma de la seguridad que venía de la época de la dictadura a una visión de derechos humanos. Incorpora varias de las garantías que he mencionado en los otros países, pero además establece un procedimiento expedito de la naturalización. En ambos, por lo anterior, la Ley de Brasil puede ser considerada hoy como la más favorable en la región, dado que facilita el principal objetivo que es la obtención de la nacionalidad. De los otros países, haré una breve mención, en Honduras, Nicaragua y Perú se menciona la condición de apatridia, pero los procedimientos se mantienen con muchísima discrecionalidad en el ámbito del Poder Ejecutivo. En el caso de Uruguay, hay un proyecto de ley que lamentablemente no pasó todo el debate legislativo el año pasado, pero esperamos poder trabajar con el Congreso uruguayo para mejorar esa situación y es la misma situación en el Perú, de que a pesar de que otorga una visa humanitaria, el proyecto de ley que garantiza el procedimiento y todas las garantías está estancado en el Congreso. En el caso de Chile, la buena práctica fue que se identificó más de 30 niños y niñas en riesgo de apatridia. Y esta situación fue trabajada con la Universidad Diego Portales, que presentó un caso emblemático a la Corte Suprema chilena y lograron establecer la protección de solamente 164 personas. Es decir, todavía falta mucho por hacer, pero la presidenta Bachelet hizo una ceremonia en la cual dio instrucciones para promover la protección de esta población. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar la situación más crítica de la región, que es la República Dominicana. A pesar de que el gobierno implementó legislación, el grupo que no tenía documentos sigue sin saber si va a poder acceder a la nacionalidad, toda vez que el procedimiento de la ley ya venció, era una ley que se estableció un procedimiento de dos años y es incierto su futuro. Y las personas que recibieron la documentación de nacionalidad, es decir, el grupo A, están enfrentando serios problemas para acceder a sus documentos y pasar la nacionalidad a sus hijos. Antes de dar la palabra al ACNUR, en un minuto haré el petitorio de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil solicitamos a la comisión que realice un diagnóstico sobre los problemas estructurales que obstaculizan e impiden el derecho a solicitar y recibir asilo, así como determinar la condición de apatridia en las Américas. En particular, que monitoree las restricciones al acceso a estos procedimientos en Estados Unidos y México. Analice el acceso a la regulación por razones humanitarias a todas las personas solicitantes de asilo internacional y a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, incluyendo a las personas beneficiarias de alternativa a la detención sin realizar diferencias discriminatorias. Defina los estándares de debido proceso que deben seguirse en los procedimientos para conceder algún tipo de protección internacional a la población refugiada y apátrida. Continúe monitoreando la situación de apatridia en la región. Y finalmente, en el marco de rendición de cuentas del Plan de Acción de Brasil, solicitamos a la Comisión Interamericana que otorgue al Grupo Articulador del Plan de Brasil un espacio de las sesiones en Montevideo para la presentación del informe de análisis de evaluación hecho por la sociedad civil, ejercicio que también se enmarca en el Pacto Global de Refugiados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, únicamente agradecer por esta nueva oportunidad de ofrecer a la Comisión algunos elementos desde la CNUR. Cuatro puntos. El primer de ellos se refiere al hecho de que en nuestra región la gran mayoría de los países son signatarios de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados o del Protocolo de 67. La gran mayoría de los países hoy cuentan con procedimientos nacionales para determinar la condición de refugiado sobre la base de su normativa interna, los cuales siguen siendo, en su gran mayoría, de carácter administrativo. El ACNUR únicamente realiza, conduce estos procedimientos en aquellos países del Caribe que todavía o no han adherido a los instrumentos internacionales o no disponen de una normativa interna y procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. El segundo punto, la situación actual. Hoy estos procedimientos enfrentan un incremento progresivo, un incremento exponencial de las solicitudes de asil. Eso ocurre en un contexto de movimientos migratorios mixtos y hay una serie de situaciones subregionales que siguen alimentando este incremento. Destaco las personas que huyen del accionar del crimen organizado transnacional, de pandillas o maras que operan en el norte de Centroamérica en particular, personas que huyen de tensiones sociales, políticas, de las graves limitaciones en el acceso a servicios básicos en Venezuela, o personas que siguen siendo desplazadas de manera forzada por grupos armados en Colombia, a pesar de los acuerdos de paz. Todo eso contribuye a una alza de solicitudes sin precedentes en nuestra región. Además de eso, tenemos también flujos de solicitantes de nacionalidad haitiana, cubanos, en conjunto con la tendencia de un incremento en la llegada de personas, tanto migrantes como solicitantes de asilo, de distintas partes del mundo, en particular a ciudadanos de Asia y África. Pero muy bien, y aquí ingreso al tercer punto. Esta presión contextual en toda la región, sobre todo en los sistemas de asilo de la región, sin muchas excepciones, registran un incremento sin precedentes, no solamente en el número, sino que también en el retraso, en la mora, en responder a estas solicitudes. Y para responder a esta situación, el ACNUR reconoce y promueve la adopción y el respecto de principios rectores del debido proceso creados oriundos en el mismo sistema interamericano. Es la opinión del ACNUR, que conforme la sentencia de la Corte Interamericana, tanto en el caso de la familia Pacheco-Tineo contra Bolivia, así como en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas contra República Dominicana, que el debido proceso debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. El amplio alcance del principio del debido proceso se aplica no sólo ratione materiae, sino que también ratione personae, sin discriminación alguna. Por lo tanto, los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 deben ser siempre leídos de manera conjunta con los artículos 22.7, 22.8 de la Convención Americana y dan paso a una serie de obligaciones estatales también en el contexto de estos procedimientos para la determinación de la condición de personas refugiadas. Cuando hablamos de cuáles son estos principios rectores del debido proceso, hablamos del deber de declarar la condición de refugiado. Es sumamente importante siempre acordar que el reconocimiento de esta condición no tiene carácter constitutivo, sino declarativo, en el sentido de que una persona no es refugiada como resultado del reconocimiento por parte del Estado, sino como consecuencia del cumplimiento de la definición legal aplicable a esta persona. El derecho a procedimientos justos y eficientes, el derecho de la persona solicitante a ser informada del procedimiento de una manera adecuada, de una manera efectiva, de una manera proactiva y no reactiva. El derecho de la persona solicitante a la confidencialidad del procedimiento y, por supuesto, a la protección de sus datos personales en el marco de este procedimiento, pero también terminado el procedimiento. El derecho de la persona solicitante a que su caso sea escuchado debidamente por las autoridades competentes. La persona debe siempre tener la oportunidad de contestar las preguntas, de contestar las averiguaciones hechas por las autoridades nacionales sobre su solicitud y exponer las razones por las cuales está pidiendo protección internacional. El derecho a una oportunidad para preparar su defensa y resalto aquí el derecho a la representación legal profesional gratuita, sobre todo muchas veces en el contexto de la detención migratoria. El derecho a que la toma de decisión se haga con objetividad por la misma persona que haya desahogado la prueba o haya conducido la entrevista o la audiencia administrativa a que tiene derecho esta persona. El derecho de conocer la decisión y sus motivos. Por supuesto, el derecho de recurrir o apelar de esta decisión, garantizándose una vez más, y perdón por repetirlo, pero es muy importante resaltar el derecho al acceso a la asesoría legal. Muy bien, el recurso de apelación o de revisión debe siempre tener efectos suspensivos, resguardando el principio de no devolución. El mismo principio de no devolución, pero también aquí hacer referencia a la importancia del principio de no devolución, no solamente en el contexto de procedimientos que buscan determinar la condición de refugiado, sino que en cualquier procedimiento administrativo que pudiera resultar en la expulsión, en la deportación, en la retirada de la persona del territorio, donde manifiesta tener la intención de buscar protección internacional. Termino con el cuarto punto, haciendo referencia a la obligación estatal de también proporcionar protección internacional a las personas apátridas. En ese contexto, es sumamente importante acordar que en la región de los 35 estados miembros de la OEA, únicamente 19 son estados partes de la Convención sobre el Estatuto de las Personas Apátridas de 1954. Y si bien es cierto que los estados muchas veces gozan de cierta discreción en el diseño y la ejecución de los procedimientos para determinar la condición de apátrida, esta discrecionalidad está igualmente sujeta al respecto de garantías judiciales y del debido proceso de los artículos 8 y 25. El ACNUR considera que para estos procedimientos sean considerados justos y eficientes, deben también contener los estándares del debido proceso oriundos del sistema interamericano, tal cual acabo de exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, veamos a la parte de la que los miembros de la comisión van a intervenir con preguntas o con comentarios. Yo quisiera decir esto. Estoy segura que todos ustedes, para poder cubrir su tiempo asignado, nos dieron un resumen de sus posturas particulares. Así es que en nombre de la comisión, ustedes van a poder entregar el documento completo. Ahora voy a llamar al comisionado Vargas para que abra la sesión. Y gracias a ustedes por los aportes, realmente venimos a escucharlos a ustedes. Ustedes saben que esta audiencia realmente fui quien la propuso a la comisión y la comisión inmediatamente la acogió, dada la gran importancia del tema. De manera que iría muy directo a algunas inquietudes. Siempre me dejan como sobrecogido algunas estadísticas que presentaron desde el comienzo. Y quisiera simplemente como ir directo a ver si ustedes nos pueden ayudar identificando cuáles son las problemáticas específicas que tienen los migrantes en el acceso a los procedimientos. Y hay migrantes que acogiéndose a los procedimientos, o sea, accesando a ellos, de todas formas reciben como respuesta la detención migratoria. A ver qué alternativas ven ustedes a eso. Y en segundo lugar, ¿cuáles son específicamente las barreras de acceso a la justicia que ustedes han identificado? Que por supuesto culminan con una violación flagrante al debido proceso. Ya lo había dicho en la audiencia anterior. Y simplemente para comentar que la gran mayoría de exposiciones que escuchamos en el ACNUR y algunas cosas que dijo Francisco Quintana, tuvimos ocasión de exponerlas a nombre de la comisión. Recientemente en la Corte Interamericana a propósito de la solicitud de opinión consultiva que planteó el Estado del Ecuador. Temerá que compartimos a cabalidad muchísimas de las inquietudes. Y finalmente, presidenta, si existe la posibilidad, yo tengo que retirarme porque tengo una audiencia a las 12 y 30, pero si existe la posibilidad, señora presidenta, le rogaría el favor de dar la posibilidad a que el especialista en el tema, que es Álvaro Botero, pudiera también formular alguna inquietud. El especialista, digo, de la comisión, pero esas son mis inquietudes de parte mía. No estoy segura de querer dejarle ir porque yo también tengo una junta. Comisionado Banuqui, él no tiene preguntas, comentarios, ¿sí? Secretaría Ejecutiva, on behalf of the secretariat, the questions are going to be sent back by Álvaro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las organizaciones participantes en la audiencia. Yo tenía varias preguntas y quizás una de las primeras cuestiones es responder a uno de los puntos del petitorio de las organizaciones, y es que precisamente la audiencia se convoca porque la comisión está trabajando en la elaboración de un informe sobre garantía de debido proceso, es decir, la garantía del artículo 8 y protección judicial en el marco de procedimientos tendientes al reconocimiento de la condición de refugiados, protección complementaria y apátrida. Entonces, ese es un proyecto en el que la comisión ha venido trabajando y esperamos que traje un proceso abierto y participativo en el cual podamos recibir más insumos de parte de ustedes el próximo año, podamos estar publicando este informe que indique cuál es el estado del arte en materia de estos procedimientos en la región, cuáles son los principales desafíos y avances que se evidencian en la región y cuáles deberían ser garantías mínimas que observen estos procedimientos a nivel regional de forma que garanticen protección internacional efectiva a personas que la requieren. Varias de las cuestiones ya han sido respondidas por algunos de ustedes, pero por ejemplo, con relación a la presentación de las organizaciones de los Estados Unidos, me gustaría saber si cuentan con información en materia de si se está apelando las prácticas de turnbacks que se están viendo en la frontera y cuál sería el estado de estos procedimientos. Otro de los elementos que creo que sería bastante interesante tener por parte de las organizaciones de los Estados Unidos es si hay análisis o estudios a nivel de Estados Unidos del impacto que tiene el acceso a la representación legal para solicitantes de asilo en términos del reconocimiento que estas personas pueden tener como refugiados. Es decir, cuando las personas logran acceder a representación legal y, no sé, del universo de solicitantes de asilo en detención migratoria en los Estados Unidos, cuántas de estas logran tener acceso a asistencia legal, que creo que es una porción bastante reducida, y de estas cuántas efectivamente logran obtener protección internacional. Otra de las cuestiones que sería una pregunta para todas las organizaciones tiene que ver con qué han observado en materia de desafíos en acceso al territorio. Ya las organizaciones de Estados Unidos mencionaron a algunos de ellos, como las políticas de turnbacks en frontera o el tema de los turnos que se están dando en México, pero también sobre todo cuando el primer contacto se da con autoridades de control migratorio y no con autoridades especializadas en materia de protección internacional. ¿Qué impacto tiene esto en el acceso a un procedimiento justo para el reconocimiento de protección internacional? Y también de prácticas relativas, por ejemplo, a políticas de securitización en el Triángulo Norte, como por ejemplo el Plan Trinacional Fortaleza, que podría llegar a tener un impacto en la salida de personas con necesidad de protección internacional a otros países donde busquen protección internacional. Luego, otro de los temas que creo que sería interesante escuchar de ustedes, no sé si el ACNUR tendrá información, tiene que ver con la situación en materia de protección complementaria en la región y sobre todo esos nuevos grupos de población que se están movilizando en grandes números en la región, como por ejemplo la situación de personas venezolanas, haitianas, cubanas o personas del Caribe con necesidad de protección internacional, pero que no necesariamente encajarían dentro de la definición clásica o la definición ampliada de refugiados. Y sobre todo el tema de los últimos días y que va a generar grandes desplazamientos a nivel regional y que tiene que ver con el impacto de desastres naturales en generar el desplazamiento masivo de personas del Caribe, de Haití, entre otros. ¿Qué tipo de protección están obteniendo estas personas si están obteniendo algún tipo de protección internacional cuando sus países no les pueden garantizar protección? Yo creo que esas serían todas las preguntas de parte de nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo porque sí debemos, aquí todos los comisionados tenemos otros compromisos a las 12.30, nada más les damos cinco minutos, cinco minutos para dar su contestación, respuesta. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias. 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 O sea, la norma estadounidense tiene ciertas obligatoriedades sobre lo que pasa con una persona que llega a la frontera con una documentación preparando su defensa o caso. Quiero dejarle a mi colega unos segundos porque sé que se nos acaba el tiempo. Creo que ella puede emitir sus comentarios sobre los temas de impacto. Lo que ha generado un impacto por aquellos que están buscando el asilo, que tienen esta interacción en primer contacto con los agentes fronterizos. Estas personas fronterizas o agentes tienen que tener una capacitación para enfrentar estas situaciones. Voy a hablar de estos temas brevemente, voy a hablar de las alternativas a la detención y estos impactos. Hablando de lo que dijo mi colega, es uno de los problemas reales, es que la gente no nada más es deportada a situaciones de peligro y hay una violación de esos principios fundamentales. Cuando la gente se encuentra con los oficiales fronterizos en esa interacción o en ese contacto, eso es lo que genera sus declaraciones iniciales o la documentación inicial de la experiencia. Esos individuos van a ir a Estados Unidos porque buscan seguridad. Cuando son retornados, se alega que no se argumenta que no se les dio la protección y pueden ser entonces objetos a una investigación judicial y podrían la protección que se les da es mucho menor que lo que hubieran pensado iban a recibir. Hay menos formas de protección viables y tiene eso un impacto en sus familias a largo plazo con lo que pasa en Estados Unidos. Eso es un resumen de la problemática que enfrentan por aquella interacción. A lo siguiente, remitiéndome los dos puntos sobre la asesoría jurídica o representación. Hay solamente un 14% de los inmigrantes tienen acceso a algún tipo de asistente jurídico o asesoría. Aquellos que trabajan pro bono, como en servicios, son más limitados. Aquellos abogados, aquellas personas liberadas de la detención, tienen cinco veces más probabilidades de hacerse de un asesor jurídico. Pero sé que hemos hablado y tenemos poco tiempo. Haré mención de lo siguiente a la alternativa a la detención. La problemática en Estados Unidos no es que no tengamos alternativas, es que no utilizamos las alternativas. El sistema, bueno, hace que la detención sea obligatoria, son temas que se debatirán en la Suprema Corte. Hay una directiva, una instrucción directiva ejecutiva en donde se ve que está pasando en la presente administración. Sabemos que la gente que sí se la libera, se presenta ante audiencia, comparece ante audiencia. En Estados Unidos hay situaciones de tensiones con el tema del migratorio y los tribunales migratorios en Estados Unidos. Dos puntos. En primer lugar, la pregunta del comisionado Vargas sobre acceso a los procedimientos. Desde el punto de vista del ACNUR, es fundamental que los estados adopten procedimientos de identificación proactiva de personas que puedan tener necesidades de protección. circulares administrativas, reglamentos que obliguen autoridades de primer contacto con las personas a que de manera proactiva aseguren que si están delante de una persona refugiada, cualquier otro tipo de necesidad, que canalicen, hagan la referencia de esta persona a procedimientos para determinar la condición de refugiado. El segundo punto, con relación a la protección complementaria, normalmente las personas deben, como acabo de decir, siempre ser canalizadas a procedimientos para determinar la condición de refugiado. Si en los casos en que la persona no califica bajo la definición de refugiado, se debe analizar si la persona calificaría para una forma de protección complementaria. protección complementaria. Cada estado establece procedimientos de garantizan el otorgamiento de visa humanitaria por nacionalidades, Argentina, Brasil, Perú tienen buenas prácticas. El otorgamiento de protección temporal para ciertas nacionalidades que hayan ingresado al país de forma irregular o irregular en una cierta fecha, es el caso de Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Hay la figura de visas en el marco del MERCOSUR, también de UNASUR y una otra forma que hemos identificado son autorizaciones o permisos especiales de permanencia en el país por ciertas nacionalidades específicas. Es lo que vemos la práctica brasileña y colombiana en este sentido. Termino diciendo que aquí el fundamental es asegurar lo que llamamos una interpretación secuencial. Es refugiado, no es refugiado. No siendo refugiado, ¿cuál forma de protección complementaria puede la persona acceder? Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido una audiencia sumamente interesante. Repito, espero que ustedes nos envíen su informe detallado, minucioso, de cada desahogo presentación del día. Sumado a esto, envíen todo lo que ustedes piensen o consideren sea de ayuda para nosotros con ese informe que sería de gran información y muy útil, que nos lleve entonces a dar solución a la problemática que existe hoy en estas materias. Y me complace mencionar lo que pasó en el Caribe. El Caribe tiene que dar atención a las islas del Caribe por varias razones. Muchas personas que buscan refugio se desplazan a estas pequeñas islas y es muy difícil lo que tienen que enfrentar y cómo son tratados. Agreguen esa información que nos correlaciona a las situaciones en el Caribe. Porque estamos hablando del esfuerzo del hemisferio del Caribe y es lo que queremos tener por escrito. Envíen los mensajes hasta registrados en voz, el informe, envíenlo para que tengamos un robusto informe. Gracias a los que estuvieron presentes en esta audiencia.